La Junta de Gobierno que se ha celebrado esta mañana en el Ayuntamiento ha dado de qué hablar. En ella se han aprobado distintas actuaciones destinadas y centradas en la mejora de Almería. Una de las más comentadas ha sido la adaptación del Depósito de Aguas de San Cristóbal, el cual abastece desde la Rambla hasta el Barrio de Pescadería. Se ha aprobado también el convenio de colaboración entre la Administración General del Estado, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Ayuntamiento de Almería para la cofinanciación de la Biblioteca Municipal. Esta es la segunda parte de la subvención que estábamos pendientes, que es una subvención nominativa, una vez aprobados los presupuestos generales, pues ya teníamos que aprobar este convenio para recibir los 496.000 euros de la parte correspondiente a 2017. Otro de los puntos importantes ha sido el de la Biblioteca Municipal. Se trata de la segunda parte de una subvención que, tras haber sido aprobada en los presupuestos generales, tenían que recibir esta parte correspondiente al año 2017. Un importante, por ejemplo, interesante, es un contrato que se va a hacer para mejorar el depósito de San Cristóbal en Almería, que es el depósito de agua que almacena los pozos de Bernal. Entonces, bueno, pues se va a reforzar la estructura. Un conjunto de actuaciones que pretenden llevarse a cabo para poder mejorar nuestra ciudad.